Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos. El día de hoy vamos a grabar otro video. El tema de hoy va a ser qué hacer en caso cuando una relación ya no funciona. Y el día de hoy tenemos invitada a mi amiga Valeria, que va a pasar en este momento para darnos un consejo acerca de tips para darnos. ¿Cómo hacer para que no lastimes a tu pareja cuando las cosas ya no funcionan simplemente? Exactamente. Entonces, te invito a pasar. Hola, yo soy Valeria. Y tal vez no sé mucho sobre esas cosas, pero vengo a darles unos consejos. Bueno, primer consejo que se puede dar para que una relación... Bueno, te das cuenta que una relación ya no funciona cuando tu pareja ya no te busca o ya no te ve de la misma forma. Simplemente también ya no se besan o ya no hay caricias o esa mirada ya no es la misma como de enamorado. Además, lo peor que puede pasar es la indiferencia y la falta de confianza. Es lo peor, lo peor que pueda pasar. Entonces, ustedes... No es cierto, Ayer. Tengo tos. Entonces, lo peor que pueda pasar es eso. Ignorar a la persona. Solamente que no te interese y quieras cortar con ella, pues es indiferente con ella. Una de las cosas que está mal hacer como nosotros, hombres y mujeres, es darle celos a tu pareja con otra persona. O simplemente ignorarlo y... O sea, estar con amigos o amigas así, cosas. Y que le quieras caujar celos con X personas. Eso creo yo que está muy mal porque estás demostrando ahí tu falta de madurez hacia la persona. Y si se supone que tú la quieres es porque debe de haber respeto. Pero si eso se pierde y se pierde la confianza y comunicación, entonces no tiene caso que continúes con esa relación. Igual también, una persona no debe de ser celosa. Igual tu pareja no te quiere causar celos, pero tú eres celosa y ya alucinas porque vio a tal persona ya, ya te está engañando. Eso es una tontería. Además, recuerden que los celos es inseguridad. Y tienen que tenerle confianza a su pareja. Por eso son pareja. Así es, una pareja entre dos. Algo malo que no funciona siempre en las relaciones es que tendemos a contarles a nuestros amigos que es que él ya no me hace caso o es que ella ya no me besa como antes o le pone más atención a sus amigos o amigas. Ese es un error que cometemos siempre, por el cual no debemos de pasar. Desgraciadamente, este tipo de relaciones llegan a durar aproximadamente uno o dos meses. O tres. O tres meses. Bueno, todo depende de la situación. Una semana. Lo que tenga que durar, pero siempre debe de haber esa confianza, esa comunicación que lo distingue a una relación. Y además no importa si llevan una semana, un día, un año, un mes. La confianza tiene que estar presente en todo el tiempo. Por eso son pareja. O sea, es obvio. Además, ustedes ya se saben esa frase de que para el amor no hay edades. Entonces, solo debe de haber un poco de nivelación para las dos personas. Y de haber esa confianza, ya se las había dicho, es muy importante. Creo que es la base principal para una relación. Entonces, si no hay confianza, no hay diálogo, lo demás se pierde. Es bonito cuando alguien te gusta, pero como siempre dice, como suena pues al principio, ¿no? Solo es el gusto de tener a esa persona. Ya cuando, no es que te aburra, pero es diferente porque ya no es lo mismo. Ya saben que hay dos etapas. El enamoramiento y el amor. El enamoramiento es cuando solamente te gusta esa persona, quieres estar con ella y para ti es perfecto. Pero cuando se acaba eso, es cuando ya es el amor y a veces los defectos de la otra persona. Pero hay gente que se vuelve adicta a estar enamorado. Y se aburre de una persona y la que sigue y la que sigue. Y solamente le gusta sentir esa sensación de perfecto, una persona. Otro consejo que yo les doy es que cuando tú terminas una relación, y te los digo porque me ha pasado, no es bueno que cuando terminas, digamos, viene una semana que terminaste y luego comienzas otra relación. Número uno, porque te debes de tener respeto a ti mismo, porque eso es una falta de, pues, como de valor moral, ¿no? Vignidad. Así es, eso, dignidad. Entonces, si tú realmente te supones que querías a otra persona, o aunque tú no la hayas querido, debe de haber como respeto porque, pues, digamos que ilusionas a esa persona y también forma parte de tu vida. Entonces, no debes de hacer esas cosas. Bueno, entonces, ¿cómo en cuánto tiempo puedes darte un chance? Bueno, yo lo que considero es más o menos, si tú, por ejemplo, depende del tiempo que duraste con la persona, si duraste un mes, puede pasar quizá medio mes para poder tener otra relación. Depende de si, por ejemplo, fue lastimada esa relación, pues, no hay problema. Bueno, puedes tener otra a la semana o a los días. Si esa persona ves que no te trató bien y llega una nueva que te está tratando de mejor manera y que sí te avalora, pues, no importa mientras esa persona sea sin cero. Lo malo de estos casos es que primero te la pintan padrísimo de que te quieren, de que les gustas, de que eres lo más importante en su vida, te conquistan y luego la magia se acaba súper pronto. Cuando ya te tienen segura, ya no te conquistan y eso se les olvida. Lo más feo de todo es que siempre dicen, es que yo te voy a conquistar, es que voy a durar contigo toda la vida. Pero jamás cumplen eso. Entonces, esas cosas no se deben hacer. Muy mal, muy mal. Pero también no creo que haya un tiempo así de que, si duraste un mes, tienes que durar medio año sin novio. O sea, no, también depende de cómo tú te sientas como persona. Y hay gente que disfruta estar libre y no tener pareja y todo. Pero cada quien, hay gente más sentimental. Yo no soy sentimental, pero también, o sea, no soy cursi, pues, pero sí quiero a las personas. La cosa es que, ay, yo, ay, no, bueno, ya, me gusta estar más sola que con una persona. Además, como me dijo una amiga, prefiero tener miles de novios que tener, más bien, es preferible tener una sola amiga que sabes que te va a durar durante muchísimo tiempo que tener así un hombre. Porque... Yo pensé que ibas a decir una novia y a veces novios. No, como experiencia con mis amigas, porque yo no he durado mucho en una relación, es que te cambian por un hombre. O al contrario, un hombre te cambia por su novia, pues, que no sé, es tu mejor amigo, tu mejor amiga. Y siempre dicen, es que no te voy a abandonar. Pero en esos casos, no debes de decir nunca, porque sabes que luego, luego vas a caer con esa persona. Y cuando estás clavada, te olvidas de tus amigos o de tus amigas. Y ya, cuando te digas, dime a esa persona con la que ando viste, ahora sí te acuerdas que tienes amigos. Está bien, tienes amigos y para eso está, para apoyarte. Pero debes de ser constante, porque en este tipo de cosas, obvio, a todos nos pasa. Pero también debe de haber como, debe de haber reciprocidad de las dos personas. Entonces, en verdad, en buena onda. Y aunque lleves tres años con tu pareja, no te debes olvidar de tus amistades. Porque las únicas que te van a quedar al final de todo, van a ser ellas. Sí, exacto. Porque las amigas siempre van a estar para siempre. Y un novio, tú no sabes cuánto vas a durar con él. Y las amigas, o sea, son amigas. O sea, buenas, malas y las peores. En una amistad siempre hay confianza y las cosas deben de ser directas. En este caso, bueno, como el tema ya les había dicho, los tips para, bueno, qué hacer en caso de que la relación ya no funcione. Pues yo les aconsejo que si tú tienes la madurez, seas hombre o mujer, debes de decir, bueno, las cosas ya no están funcionando. Pues simplemente le digo, hablo con esta persona y le digo, mira, las cosas ya no están funcionando. Pero no puede haber como arreglamos las cosas porque ya no vuelve a ser lo mismo en una relación. Queda lastimado tanto el hombre como la mujer o uno de los dos. Y ya no hay ese mismo trato que te dan. Entonces, sinceramente, para mí no es bueno de arreglarnos las cosas porque se siguen lastimando. Entonces, lo más conveniente... Disculpen. Lo más conveniente es no regresar con esa persona porque se siguen lastimando. Simplemente quédate soltera, disfruta tus amigos, disfruta tu familia. Lo más importante, disfrúrate a ti mismo y después ya puedes ver si puedes comenzar otra relación después del tiempo que tú convengas necesario. Y además, si en una relación proponen cambiar y no cambian, recuerden que si no cambiaron una vez no van a cambiar. Las personas ya tienen su esencia y su forma de ser. Tal vez te digan que van a cambiar, pero por un momento, después se les va a olvidar. Entonces, ustedes sabrán qué les conviene o no en una relación. Así es. Y bueno, otra cosa que también menciono... Otra cosa que menciono es sobre contarle... Está bien que le cuentes a tu mamá, a tu papá, a tu primo, a Pepito, a Chonita, a Juanito, a quien tú quieras. Pero también debe de haber esa confianza de a quién saberle decir. Porque si le dices, por ejemplo, a tu mejor amiga, le va a decir obviamente cosas... Le va a decir cosas malas porque digamos que está celoso o así, ¿no saben, no? Los celos típicos de los amigos. Entonces, si le vas a pedir consejo a alguien sobre cómo arreglar las cosas con tu pareja, debería de ser una persona externa para que te diga la verdad y no... Darle vueltas a algo que ya no funciona simplemente. Bueno, sí, tienes razón. En este caso, bueno, no hay ejemplos porque es bastante malo. Es tomarle importancia a las personas que ya no valen la pena. Y una cosa es no hacerle caso a esa persona por respeto. Y otra cosa es decir, es que está ardida. O sea, creo que las personas que más dicen, es que estás ardida, son las que más están realmente ardidos. Porque se están rebajando a tu nivel de, ay, es que no me quiso, ay, ahora le voy a decir que es un ardido. No, no, no. Eso no va. Yo creo que eso está muy feo. Así de que terminar feo con una persona, o sea, ya son amigos y todo. Pero pues seguir siendo amigos, obviamente no va a ser igual la relación. Pero para qué estar así de, ay, ya está, y voltearse. No, no, esas son como cosas de niños. Si no funcionó, simplemente no funcionó y punto. A otra cosa. A otra cosa. A otra cosa. Y bueno, pues creo que esto fue todo por el día de hoy. Espero estos consejos les hayan servido. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias también por darle like, por comentar los videos que estuve encantando. Ya saben que el equipo está creciendo. Por eso, apenas les había comentado que somos 15 suscriptores. Al día de hoy ya somos 18. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Ya saben que me pueden agregar a Facebook como Sara Franks o a Twitter como Sara Franks. Los espero en el próximo videoblog. Y muchísimas gracias por escucharme. Y pues les mando muchísimos besos. Los quiero. ¡Chau!